Le gusta que me vea malo y que sea bonito La llamo y la monto en los carritos Un piquete caro, dice que rico Cuando la toco y la lleno de besitos Baby dile a tu mamá que eres tu namá Que me sube Que me sube Explícale que ahora soy yo el que hace que por la noche te desnude Dice que yo soy su bichote, su maleante Con los emojis en la foto Baby más adelante vive gente Pero después de mí juro que no vive otro La baby sabe que está bien durota Y se busca un calentón el que la toca Dice que yo soy su bichote, su maleante El títere que la vuelve loca Le gusta que me vista Jordan, yo la pongo como el fly Maleanteamos, somos como Bonnie and Clyde No le bajas, se enganchó la Gucci en life Vio las estrellas, la Rage y quiso una Rai Vio mis pain y los llenó Me miró y me dijo pa' que los vacíen Pa' que no traicionen que jamás confíen Los trabajos pa' los que nunca los fíen Y el rifle con sistema pa' que enfríen Ponme los emojis que no me vean Los federales están pendientes Sabes que estoy en agua caliente Pero no te gusta el tenicuente Soy un bandido, mata cupido, plo Ella tiene only cuando está la only Frente la web y graba el contenido, ¿qué? Pero yo soy el único que lo tiene exclusivo, ella sabe Dice que soy sumaleante Sumaleante Que la busco en el PM con los guantes Se me trepa encima con la espalda en el volante Yo no me envuelvo, ella se me hizo interesante Dice que soy sumaleante Sumaleante De la monta en el PM con los guantes Se me trepa encima con la espalda en el volante Y ve ya que ando en mi al oído Dice que yo soy sumaleante Con los emojis en las fotos Baby, más adelante vive gente Pero después de mí, juro que no existe otro La baby sabe que está bien durota Y se busca un calentón el que la toca Dice que yo soy sumaleante Sumaleante Dice que la vuelve loca Dice que yo en el All Star, babe Baby, así calate Hoy nos vamos en el Canaan a darle una vuelta Yo quiero ser el que en tu cuerpo invierta Tranquila, todos mis locos están alerta Y más de 70 Razones pa' darte lo que tú me pidas Una roleta en diamante, otro estilo de vida Llenarte el closet de Louis Vuitton Comprarte un maquinón Y una casa con piscina incluida Pa' que me modelen, traje baño Viajamos todo el año Yo en privado pa' no andar con extraño De seguro estoy en chulao del tamaño Natural no hay engaño Se cae el que te haga daño Dice que soy sumaleante Sumaleante Que la monta en el PM con los guantes Se me trepa encima con la espalda en el volante Yo no me empuera, ya se me hizo interesante Le gusta que me vea malo y que sea bonito La llamo y la monto en los carritos Un piquete caro, dice que rico Cuando la toco y la lleno de besitos Baby dile a tu mamá que eres tu namá Que me sube Que me sube Explícale que ahora soy yo el que hace que por la noche te desnude Dice que yo soy su bichote Su maleante con los emoji en la foto Baby más adelante vive gente Pero después de mí juro que no existe otro La baby sabe que está bien durota Y se busca un calentón el que la toca Dice que yo soy su bichote Su maleante el titere que la vuelve loca Dime you Andamos por las estrellas Así que si nos quieren mirar caminos pa' arriba Y por baby Hoy ando por lugar La L Seguimos transmitiendo en Pay Per View Tienen que pagar por B Santana de Golden Boy Las estrellas siempre andan juntos Usted tan claro de eso ¿Qué?